Fecha 11 Liga B Play de Mayor 1 2024 Partido Jaguares de Córdoba Millonarios En el minuto 89 y después de un saque de esquina del equipo visitante se observa una disputa dentro del área penal del jugador número 4 del equipo azul y el jugador número 5 del equipo blanco Esta acción es evaluada inmediatamente y determinada por el árbitro en el terreno de juego A continuación los audios y videos bar Mayor 5, puto penal Listo Dame detrás de la boca izquierda Perdón, perdón, fuera de la boca izquierda Ok, veo que hay un contacto con la rodilla en el pie del adversario, zancadilla Ok, vamos a otro ángulo detrás de la boca izquierda Sí, pero le pega abajo de un tiro de esquina Una instruencia, una instruencia Listo, dame la orbital Dale, vamos Le pega, le pega No, fuera de la boca izquierda Vamos, listo El balón está a un tiempo Yo la tengo clara, vamos allá Ok, dame la apuesta Yo la tengo clara, ya la vi Ya, vamos allá Dale, vamos Vamos a ubicar el balón No, la anterior, fuera de la boca izquierda me sirve Vamos, sí, vamos Delgado, escúcheme, chequeo completo Puede reanudar Ya está confirmado, vamos Vamos Ya lo confirmado El jugador blanco va a disputar el balón El jugador azul realiza la zancadilla Ya está dispensabilmente Vamos, vamos 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 Gracias por ver el video.